Segunda carrera, en la primera se llevó la victoria a Ralston, número uno, con Emisal Jaramillo y Nayib Aouda iba haciendo junta, cuadró el seis, winning game, atención, el juez atento, arrancan las competidoras, la alargada es bastante pareja, ahora retrasa en la partida del cuatro a Lirikui y se queda en el último lugar. Salta rápidamente Susie Kim por la parte del centro de la cancha, toma la punta, ataca Chiqui de Grey y trata de desplazarla por dentro, en el tercero se acomoda winning game, en el cuarto aparece Lirikui y se queda en la última colocación, pero a unos siete cuerpos del primer lugar. Está por dentro Chiqui de Grey tratando de desplazar al cinco, la llego a Susie Kim, está en cabeza a cabeza en 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, la favorita winning game viene a buscarla, se está allí tercera, en el cuarto Lirikui y en el quinto viene acomodándose la llego a Lirikui, desde el fondo intenta meterse en la pelea, only na gos por la parte central de la cancha, Susie Kim por la parte central de la cancha, vuelve a desplazarla y saca medio cuerpo de ventaja sobre Chiqui de Grey, allá viene Lirikui a tratar de comprometerla y también por la parte externa la llego a only na gos, se queda en el penúltimo Lirikui, y el winning game se quedó última sin chance en 46 para la media milla, pasó a la punta el cuatro Lirikui, Susie Kim se queda en el segundo, en el tercero intenta meterse Lirikui por la parte central de la cancha, Lirikui por la parte central de la cancha, está desplazando y se viene al primer lugar, se queda Susie Kim en el segundo, en el tercero viene Chiqui de Grey por dentro, pero que va, les gana el cuatro, la pupila de Ever Miller con Gabriel Martínez y no puede esperar, les ganó muy fácil, la llego a un menos cuatro Lirikui, segundo para Chiqui de Grey, tercero Susie Kim, cuarto Lirikui, quinto Lirikui, última para winning game.